Música Pues buenas tardes como están y aquí estamos probando este buenísimo juego que es Strift of Rage 4 que acaba de salir para todas las consolas y la verdad es que está buenísimo este juego que es de 2, dice que es hasta 4 jugadores pero la verdad es que no encontramos la forma solamente en local y bueno pues aquí en línea jugando con mi ayudante, la master que nos está ayudando en probar estos juegos y bueno con ese título que la verdad no está nada fácil, está muy complicado y si no es por los continuos y por el típico prueba de error la verdad es que no llegaremos a acabar este juego de una manera tan rápida, la verdad es un juego que si te gusta, la verdad es muy bueno, la dificultad va aumentando cada vez más y tiene bastantes, bastantes niveles, la verdad es que no es un juego corto, no es un juego como los que estamos acostumbrados desde la vieja escuela a las arcades, la verdad es que no, la verdad es que este juego es bastante largo, la verdad se agradece mucho eso por la compañía, la verdad es que es un juego que te va dando grandes ventajas y tiene, tiene ciertas, vamos a decirlo así, ciertas libertades para modificar por ejemplo la comida que es la que te da la sangre y tus personajes hasta el momento no se pueden, me hubiera gustado que se pudieran también evitar pero no se puede darle una personalización un poquito más abierta, bueno más bien que sea la personalización porque no la hay y bueno pues es que este juego vale la pena jugarlo con alguien si estás en casa, es un juego que no te vas a aburrir si no te vas a divertir y están los dos modos, el juego este en el cual el fuego enemigo lo que conocemos que se puedan golpear entre amigos o quitar esa parte para que no haya errores, de por cien juegos es difícil, poner que tu contribuyente te golpea pues si lo dificulta aún más las cosas, la verdad es que es bueno, yo creo que es un título que debemos de probar y la verdad es que la verdad de personajes a lo largo del juego pareciera que son muy repetitivos pero la verdad es que no, son muchos personajes, bastantes y la verdad es que conforme va avanzando el juego pues se va viendo la gran variedad y se van disfrutando, yo creo que si es un título que la verdad debes probar, date la oportunidad, los gráficos no son nada malos, me encantaron también, yo que la verdad soy este un poquito especial para que los juegos de caricaturios que me llamen la intención, es muy raro y esta la verdad es que lo logró, me atrapó y la verdad es que vale la pena tenerlo entre tu biblioteca de videojuegos, la verdad es que es un juego que vale mucho la pena disfrutar y divertir, aquí bueno la golpiza que se está dando y la verdad es que también este título no es el primero y hasta la cuarta entrega y ya tenía rato que no veíamos un juego de ese estilo, creo que sin mal no recuerdo, fue en el 360 y en el Play 3 cuando alcanzamos a ver un juego muy parecido a la tercera entrega de esta saga, la verdad es que es un juego que vale la pena, probar porque tiene ciertos combos que están entretenidos y que ayudan mucho y por ejemplo esos peleadores gordos que ya habían salido, ya habían salido, pero pues la verdad es que eso complica porque son difíciles de matar, como es el que está dentro de la lumbre y hace que pues cuando llegas con el jefe final, pues tu sangre se vea mermada y tu sangre también, entonces eso complica aún más el que llegues a acabar este título, el jefe final siento que si está difícil, o sea si está difícil el jefe final definitivamente si es difícil, pero a comparación de otros enemigos que fuimos pasando como este tipo durante toda la historia creo que eran más conflictivos y bueno, aquí el chiste, entendimos que el chiste era hacerle sándwich y hacer una serie de combos, eso era lo que facilitaba el ganar el juego, tratar de evitar esos golpes que son los que agandallan y tratar de hacer esto, este no es el jefe final, hay que recordarlo, es parte de el goro, así se llama goro, y bueno ya le aviento en mi poder, la sangre de los ejércitos final si no más recuerdo están en la parte de abajo, una gran línea, y la verdad es que este si se puso complicado, la verdad es que tiene que seguir bajándole la sangre poco a poco, le estamos golpeando, y bueno pues apenas vamos a empezar a bajar la sangre ya para eliminarlo, ahí está, ahora sí, vamos a darle y ahí está, una golpiza más que me dé, o que le dé, ahí está la master, un cuchillazo, toma, ah me lo paró el desgraciado, y vean, ahí ya, seguimos avanzando, para que se den cuenta que no es el jefe final, parecía, pero no es como un subjefe, y aquí entramos a otra sala, pensamos que va a estar el jefe final, pero no, es como un cuarto de entrenamiento con otros enemigos, ya vean como cambiaron, ya no son los mismos, si van a seguir saliendo los mismos, se van a repetir, pero va variando los enemigos en cada parte, aquí pues vuelven a salir los mismos, los mismos, pero van a ver como conforme vamos avanzando, se va haciendo como que una mezcolanza, por ahí, de enemigos, y la verdad es que está chido, esa parte me gustó mucho, y se disfrutó el juego, y los golpes, que de alguna manera no sabes como te va a atacar, porque todos ellos atacan de maneras diferentes, ahorita no, de hecho no los estamos dejando atacar, hay por ejemplo este que se metió con el cuchillo, este, no los dejamos atacar tan fácilmente, pero, como una oleada, una horda, una de las pocas hordas oleadas que vimos en el juego, este, había que aventar un poder por ahí, yo pensé que si no, la rellena de activarlo, ni modo, pero yo una vez pasada esta situación, este, pues ya, te terminas esta parte, la verdad es que el juego está muy bueno, porque nada más estamos en esta sala, vámonos a la siguiente sala, y en la siguiente sala, salen estos, y pues igual, otra vez, otra, otra oleada, de puros pelones, nervios, la verdad es que, esta, esta, de rechupete, y pelearse contra ellos, por eso mismo son oleadas, estos como son de los primeros que nos salieron, pues sentimos que no estaban difíciles, aunque ahí me pegaron, por Chayanne, y empiezan a salir más, o sea, aquí la, la, la idea es de que, este, no sé cómo es ese poder, la garrafa, entonces con la garrafa los empieza a agandallar, y este, pues así es como acabamos con estas oleadas, vean ahí el combo entre los dos, porque es un combo, este, no es individual, es entre ambos, y a mí ya me están a punto de matar, a ver si lo lo vemos pasar, la verdad es que es un juego difícil, y vamos a, a negar esta mutación, ya voy a matar, me voy a matar, y ya morí, y ya no salgo, el problema es que aquí ya me mataron, y ya no salgo, se queda mi, mi compañera sola, y ya tengo que intentar, acabar con esos enemigos, y va a ser con su poder, muy bien, como un tipo, y bueno, pues ya, este, nada más que la maten, avancemos un poquito más, porque seguramente la van a matar, ahí está, y es el chiste, el juego la verdad es que sí está difícil, aquí ya te pide, reiniciar, y te puedes, este, tener mejoras, ayudas, aquí abajo les llamo ayudas, y cambiar personaje, pero, este, no, recibimos que volverlo a empezar, y bueno, así empieza la historia, el enemigo se escapa, y, pues vamos por él, ¿no? en la moto, bueno, ahí va en la moto, aquí están las misiones, son poquitas, ya apenas llevamos, seis, son alrededor de doce, pero, pues las doce misiones, déjenme decirles que, sí están bastante larguitas, bastante larguitas, y otra vez iniciamos aquí en la calle, y vamos a, a por ellos, el fondo, la profundidad, los personajes, es tan interesante, quizás, quizás, y solo quizás, este, nos hubiera gustado, que hubiéramos una interacción, un poquito más, con el entorno, con el, con los que está, lo que está alrededor, pero, no está, no, 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 no le desmedita nada el juego, la verdad es que es muy bueno, y la verdad es que, se fue, se disfruta bastante, bien, ya vieron cuantos enemigos, ya son, hasta ahorita llevamos, cuatro enemigos diferentes, de los que han salido, entonces les digo que son, eh, la verdad es que son, variados los enemigos, y eso, pues se agradece, que sea así, en todos los juegos, siempre te dan, en todos los tres enemigos, siempre son los mismos, la verdad es que este juego, lo hizo muy bien, se le reconoce, se le agradece, que haya tomado, ese en fuente, que lo haya, hecho de una manera, la verdad, que formidable, es un juego, que lo vamos a decepcionar, en lo más mínimo, y si tienes amigos, y lo quieres, en un buen rato, en la sala de tu casa, o en línea, ahorita que estamos con eso, de la sana distancia, pues la verdad es que, lo puedes hacer, sin problema alguno, y te va a entretener, ese título, sin lugar a dudas, la verdad es que, se disfruta bastante bien, complicado, y la verdad es que, puedes, son cuatro personajes, a elegir, y este, y, mientras vas avanzando el juego, vas desbloqueando, a otros personajes, no como robot, la verdad es que, pues parece que, es un nuevo juego, no, no parece, es realmente un nuevo juego, para los que les gustan, a este tipo, los que son los cada equipos, de la, de los, de mob, la verdad es que, lo vas a disfrutar, bueno yo me despido, recuerda suscribirte, darle like, activar la campanita, de notificaciones, para que, podamos subir más videos, como este, y podamos presentártelos, aquí en el canal, yo soy Dracón, y nos vemos con la garrafa, de este juego, que se llama, Steve Fresh 4, que la verdad está, fantástico, yo me veo, y hasta la próxima, bye bye. Bueno, aquí termina, otro video de Gamer, recuerda suscribirte, darle like, y ver más videos, también, ponte en contacto, en las redes sociales, yo soy Marlen Block, y hasta la próxima.